Realmente siempre me ha gustado hacer deporte. Dejé el fútbol a los 22 años y ahora a los 38 he vuelto. Hay niñas de 15 años, yo tengo 38. A ver, la calidad no se pierde. La gente le sorprende un poco, ¿no? Es como, uy, una niña gitana, pues es como que no estaba muy bien visto. A ellas ahora mismo hoy en día les da igual. Yo vengo aquí, disfruto y hago lo que quiero. Tú vienes aquí, el deporte que hagas, en el momento que estás desconecta, pues te olvidas de todo. Es salir de la calle, venir aquí y desconectar, porque sí que es verdad, está muy bien, pero en el barrio tampoco haces nada. Mouta't, cuida't, supera't, te sentirás mejor. La Diputació de Barcelona amb les dones que fem esport. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.